y vamos a continuar he quitado la chavita también que hace calorcito y ahora sí ahora ya se agradece se agradece bueno estamos en laredo aquí ahí está arrancada y como no viene nadie pues seguimos y 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 ahora en casa pues a comprobar a ver qué tal queda la imagen desde este ángulo del casco y 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